Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que tiene de parado para ti el universo esta semana, signo de cáncer. Y en el aquí y en el ahora, en tu futuro inmediato, nos sale la carta, nos sale este mensaje de la fuerza. Y aquí te dice el universo que esta semana vas a tener tal fortaleza, eres una persona, un hombre, una mujer muy fuerte que sabe tomar decisiones, que sobre lo que está viviendo está resolviendo, está sacando esa energía y está llevando a cabo su vida de manera plena. Es una persona muy capaz, muy consciente y muy inteligente. Se rodea con gente que realmente lo pueda o la pueda ayudar a salir adelante sobre su mismo círculo de vida. En el mensaje angelical te dicen los ángeles que ha llegado el momento de descansar. Quizá no tanto de tomar unas vacaciones, pero sí de que realmente cuando digas voy a dormir, hay que dormir, hay que descansar la mente, hay que descansar ese cuerpo, hay que descansar esas ideas, esa energía, tienes que relajarte, tienes que ser una persona un poco más pacífica en cuanto a tus emociones. Muchas veces en el día a día te surgen emociones que te puedan llevar al enojo, que te puedan llevar a la alegría, que te puedan llevar... Estás constantemente en cambios y eso te lleva al final del día a cansar tu mente, tu cuerpo y tu alma. Aquí te invitan los ángeles del descanso a que empieces a tomar esa meditación, esa relajación antes de dormir y que no pienses en nada, que trates de llevar tu mente en blanco y así te quedes dormido o dormida profundamente para que empieces a tener ese descanso en tu cuerpo. Te sale también en el trabajo, en el dinero negocio, el seis de oros. Aquí te está hablando de que vienen regalos, vienen recompensas para ti, es una muy buena semana en la cual viene el éxito y viene la prosperidad para ti, signo de cáncer. Así que deja que fluyan las cosas, deja que vayan llegando para que lleguen esos benditos regalos, benditos éxito y prosperidad pues a tu vida. Eso es lo que te marca el universo, signo de cáncer. En el amor te dice, no te tomes nada personalmente, inmunízate del, pues que te inmunices de esas emociones negativas que tú a veces te lo tomas de una manera personal, ¿no? Inmunízate del emponzoñamiento, ¿no? De toda esa energía, aquí está, mira, no te tomes nada personal, inmunízate del emponzoñamiento. ¿Qué es esto? Pues que no cargues con los comentarios negativos o positivos de los demás, ¿no? De las opiniones de los demás. Recuerda que si tú no pides una opinión y alguien la externa en cuanto a algo que tú estás haciendo, pues tómalo de quien viene, ¿no? Toma las cosas de quien viene. Aquí hay un mensaje muy importante, ¿no? En cuestión del amor te dice el universo, el mundo entero puede chismorrear sobre ti, pero si no lo tomas personal, no te afectará. La humanidad contra el emponzoñamiento en medio del infierno es el don del segundo acuerdo. Así que en cuestión del amor no hagas caso a los chismes que llegan a ti acerca de tu pareja o acerca de la relación que tú estás viviendo. Al final del día tú sabes con quién estás, tú sabes a quién aceptaste en tu vida para compartir esas emociones y para compartir tu vida. Entonces, todo lo que no te parezca o todo lo que tú sientas que no es como bueno, que no esté fluyendo en tu relación, háblalo con tu pareja. Deja que las cosas se vayan dando y si hay algo que no te parece, háblalo, platícalo y pide alguna explicación, pero a tu pareja. Si todavía no estás en una relación de pareja, aquí te dice el universo que si ya hay algún prospecto en tu vida, pues y empiezan esos chismes, ¿no? Nunca faltan los compañeros del trabajo, los vecinos, los amigos de es que fulanito de tal no te conviene, es que sutanita de tal no te conviene. Háblalo con ella, conócela, conócelo, conoce a esa persona con la que vas a compartir parte de tu vida, pero no te dejes llevar por los comentarios de los demás. No tomes nada personal, ¿no? Entonces, todo lo que no te parezca, háblalo con tu pareja, ¿ok? Así que, pues eso es lo que te depara el universo para esta semana signo de cáncer. Ahora vamos a ver de qué manera te va a afectar o beneficiar energéticamente el paso del eclipse el día de hoy, lunes 21 de agosto. De la manera positiva te va a aliviar, viene una curación para ti, esta es la energía positiva que el eclipse va a traer a tu vida. Viene una curación, una sanación de mente, cuerpo, alma y espíritu a tu vida. Entonces, deja que esta energía del eclipse te llene de su totalidad. No tengas miedo, mucha gente habla mal de los eclipses, pero son energías que hay que saberlas cómo canalizar. Yo te recomiendo que el día de mañana, en cuanto empiece el eclipse, no sé en tu país a qué hora, en México va a empezar como a partir de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde en la Ciudad de México. Pero investiga en tu país a qué hora empieza, aunque no sea visible, ¿no? Pon un vasito con agua a tu lado, en el lugar en donde tú te encuentres, pon un vasito con agua y trata de levantarte, de ponerte de pie y alzar las manos y decir, gracias universo, gracias por esta energía que está eliminando todos mis males, todas mis enfermedades. Yo te doy las gracias por esta salud física, mental y espiritual que estás recobrando en mi vida, en mi mente y en mi cuerpo. Gracias, gracias, gracias. Ese es como un ritual de sanación que vas a hacer el día de mañana. No mires, eso sí, no mires hacia el cielo porque acuérdense que los eclipses no se pueden ver, pero sí puedes alzar tus brazos. Y bueno, en el cambio energético de una manera negativa viene un cambio. Ese cambio te va a sacar de tu zona de confort. No es tanto como una energía negativa, pero te va a sacar de tu zona de confort. Así que tienes que estar bien, bien, bien cimentado en cuanto quién eres, qué quieres y qué haces en este mundo para que ese cambio, en lugar de ser tambaleante y destructivo en tu vida, pues sea positivo y le saques el mejor de los provechos. Ok, signo de cáncer. Y bueno, tu día de la suerte es el día sábado. Tu hora de la suerte es a las seis de la mañana. Tu color para esta semana es el amarillo y el azul en cualquiera de sus tonalidades. Tu número de la suerte es el ocho. Así que, pues este es tu horóscopo. Espero te haya gustado, que lo disfrutes y que esta semana, signo de cáncer, este maravilloso eclipse, te llene de salud física, mental y espiritual. Que venga esa sanación. Yo desde la energía de lanza de luz decreto sanación para tu mente, para tu cuerpo y para tu alma. Y verás que así sucederá signo de cáncer. Ok, pues bueno, yo te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita. Y si tú quieres que tu consulta sea personalizada, me puedes seguir en Facebook. Estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz. Ahí tú me envías un inbox y podemos agendar tu consulta. Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.